Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en toda la intersección de la Policlínica, Diego Hernández de Gallego, WIS y UCC, en donde los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander salieron nuevamente a las calles y cerraron estas vías, exigiendo profesores de calidad, educación de calidad y presencialidad en las clases, ya que ellos aseguran que la virtualidad por el momento no les sirve. Este es el panorama de esta hora, el paso vehicular está restringido, las carreteras en donde está la semaforización están cerradas por pupitres y los estudiantes están en este lugar con pancartas, levantando su voz de protesta frente a las inquietudes que tienen en la educación en el momento. Nosotros dialogamos con algunos de ellos, no fue posible una declaración por parte de ellos, sin embargo ellos se encuentran en este lugar exigiendo educación de calidad y una respuesta, ya que aseguran que no han obtenido una respuesta por parte de las personas encargadas de la Universidad Industrial de Santander. Nos aseguraron que en el lugar hizo presencia la Policía Nacional, estudió lo que estaba pasando aquí y se fueron, por lo tanto ellos tienen la vía libre para estar en este momento haciendo su voz de protesta. Nosotros estaremos al tanto de lo que siga ocurriendo en este lugar, decirle a los conductores que de pronto en este momento quieran venir y pasar por este lugar que la vía está totalmente cerrada y paso restringido para que tomen vías alternas. Esto es todo por el momento compañeros, con la cámara de Eider Campo informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.